Brujos, curanderos, tarotistas y representantes de distintas terapias alternativas llegan a Santiago de Chile para mostrar las diferentes opciones en artes y tratamientos no convencionales que existen en el mundo La tarotista Paula Sol explica un poco sobre el tema Esta se llama Expo Brujos y es la segunda que hacemos y se trata principalmente de juntar muchas series que tienen con sus distintas terapias complementarias tarotistas, gente que viene a mostrarse a nivel de las runas también tenemos charlas, talleres, vamos a hacer incluso este viernes una gran regresión grupal Cristian Arancibia, hipnoterapeuta de profesión, habla sobre sus talentos que le permiten estar en esta singular exposición Y trabajo hipnosis regresiva La idea de este procedimiento que yo realizo es poder sanar emociones a liberarse de traumas que están atrapados desde nuestra infancia y también desde vidas pasadas Llevo al paciente a un estado de relajación profundo donde logramos separar el cuerpo de la mente para que la mente pase a estar en un estado de alteración de conciencia Eso que nos permite conectarnos con el subconsciente y a partir de la conexión con el subconsciente empezamos a revisar cuáles pueden haber sido los eventos traumáticos para que la persona comience desde este estado de conciencia alterada la reparación emocional El encuentro que se inició hoy con una ceremonia para honrar a los cuatro elementos cuenta con más de 20 expositores y se prolongará hasta el sábado orientado hacia un objetivo claro unir fuerzas contra los múltiples incendios que azotan el país austral El encuentro que es el subconsciente